¿Cómo se escribe? Empezamos con el número que está arriba. Lo escribimos así como se pronuncia, o sea, 71. Así que sería 70 y 1. En las fracciones, ojo, cuando al final hay un 1, solo se pone 1. Listo. Ahora viene por acá el siguiente. Este número de abajo lo buscamos en el cuadrito. 2 es medio, ¿verdad? Medio. Listo. Luego, siempre que el de arriba sea mayor que 1, acá al final se le agrega la S. Si arriba fuese solo 1, no agregarías nada. Y listo. 71 medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!